Hola, en nombre del equipo de técnica os damos la bienvenida al tercer curso del programa formativo EHM. En este curso trabajaremos el apartado de la evaluación, especialmente cuando utilizamos metodologías activo-colaborativas. El tema de la evaluación suele ser considerado como algo secundario que tiene lugar al final del proceso de aprendizaje. En este curso os orientaremos para que descubráis todas las posibilidades que tiene este proceso y que sepáis sacarle el máximo provecho para conseguir mejorar los procesos de aprendizaje de nuestro alumnado. Nuestro viaje partirá con una reflexión individual sobre cómo evaluamos actualmente nuestros modos. A continuación haremos una pequeña investigación conjunta sobre las nuevas tendencias en el ámbito de la evaluación. Después intentaremos situar correctamente el proceso de la evaluación dentro del proceso formativo, es decir, los conceptos de evaluación de la formación o evaluación para la formación. Aquí nos tocaremos de nuevo con el enfoque ETASI sobre el proceso de evaluación. A partir de aquí trabajaremos las rúbricas y haremos un bonito ejercicio que nos ayude a aprender a redactarlas y a utilizarlas. Es muy importante también saber comunicar los resultados de evaluación y orientar al alumnado hacia los resultados de aprendizaje deseables. Y para ello vivenciaremos y trabajaremos los aspectos de dar y recibir feedback. Finalmente, además de otras herramientas y técnicas, conoceremos la herramienta SET, Skills Evolution Tool. Se trata de una aplicación que os proponemos desde Mica para llevar a cabo el proceso de evaluación. También en este tercer curso, además de las competencias técnicas, tendremos la oportunidad de evaluar también alguna competencia transversal, así que os animamos a participar activamente en las actividades. Recordarás que en la presentación del programa formativo comentamos que a lo largo de todos los cursos trabajaremos las TIC de forma transversal. Precisamente para ir introduciendo recursos TIC que nos ayuden al trabajo colaborativo, os pedimos que traigáis un ordenador portátil o una tablet a las sesiones presenciales. El programa completo, la temporalización, los criterios de evaluación, te los ofrecemos en el bloque introductorio del curso, en Google. Si estás de acuerdo, deberás hacer clic en la casilla que hemos preparado. Por nuestra parte, nada más que animarte. ¡Hasta pronto!